ojo de nuevo estamos con un novio porque el día siendo el canal de franfolio xd bien amigos como se pueden dar cuenta estamos aquí en minecraft story mode así que vamos a jugar las partiditas a ver este es un juego que salió ahorita nuevo así que vamos a darle inmediatamente a jugar y vamos a ver qué nos depara este juego porque la verdad es interesante elige tu apariencia a ver estos skins de arriba son como de chicas cierto entonces supongo que hay si tres de chicos y tres de hombres a ver vamos a ver uno por uno bien este se ve que es como un poco picado este es negrito yo diría que éste se ve como animado se ve como si tengo ganas entonces vamos a elegir a este vamos a ver qué tal nos depara este juego ya que medio he visto algunas cosas y lo visto interesante así que vamos a iniciar el episodio 1 esta serie del juego se adapta a las elecciones que hagan la historia se ajustará según como juegas una hora para siempre y cada leyenda sin importar cuán grande se desvanezca el tiempo bien amigos voy a poner eso en cámara rápida para que no se haga muy largo el vídeo así que ya volvemos la leyenda de la orden de la piedra perdura integra como hecho auto evidente de hecho es sólo la tierra como problemas que necesitan héroes y tuvo la suerte de tener hace tanto tiempo cuatro héroes como cuatro héroes abriel el guerrero su sord al combatante es tremble ok red clark sus machines pues y 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 Bien amigos, creo que ya terminamos el intro Así que vamos a ver que más hay Gabriel Pero cuando una historia termina, otra comienza Preferirías pelear contra 100 zombies Del tamaño de un pollo O 10 pollos del tamaño de un zombie Yo creo que Pollos del tamaño de un zombie Ok, este jueves es de los creadores De The Walking Dead, solo por si no lo saben Oh por Dios, se corre un poquito al cabrón Y viene con nosotros ¡Woozer Tito! Que mono Chuletas Pues, la verdad No es para nada raro que yo lo lleve a todas partes Miren la carita del cerdo Mirenla, mirenla No, amigo, debería haber dicho amigo, no pet Ah, ok, ok No he pensado nada por eso Estoy feliz de que viene No quiero dar a la gente otra razón de llamarnos perdedores No dicen perdedores Eh, ¿a quién le importa lo que piensen? ¿Hab? Sí Es cansado que... Tú dices que la perdedora Olypia Entonces gana Bueno, está bien Oh, por Glove ¿Qué zona? ¿Siguieron el cerdito? Ah, por Glove En las pulas del dragón Eh, te lo ganaste Casi nos mata el susto Por supuesto, lo que hice Puedo comprar algo para el pequeño Oh, mi Dios ¿Tienes traído a Ruben una disquisa? Eh, ahora vamos a hacer una convención Alguien tiene que usar un cerdito Oh, qué mono Ahora es el dragón del pollo El fin Se ve fantástico Solo me tomó un millón de horas Bueno, bueno Queda muy bueno el cerdito Bien, amigos Como nos estamos dando cuenta Tiene así como la misma dinámica de... Del The Walking Dead Porque es de los mismos creadores Vamos a coger tijeras Muy bien, muy bien A ver, vamos a ver si por acá hay otro cofre Ah, miren, acá hay otro cofre Vamos a abrirlo Bien, no es muy difícil la dinámica así del juego Porque ya yo había jugado The Walking Dead Entonces, no se me hace tan complicado Vamos a ver qué dice aquí Gabriel El guerrero ¿Crees que algún día seremos así de famosos? Oink 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 Ya dijo Bien, bien, bien ¿Habrá algo otro cofre para otros lados? Eh, no Bien, yo creo que bajemos por la trampilla A ver Me encanta el cerdito Es muy mono He tocado bajar cargando al cerdito Muy bien Es todo Vamos para allá Sí, loco Vaya Vamos, vamos Escuché un buen chiste sobre el concurso de construcción Pero ¿quién tiene que prometer que no dirían nada? Ok 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 Vamos Oink 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 Lean ustedes Van a matar a ese pobre cerdito ¿Van a matar a ese pobre cerdito? ¿Eh? What the fuck Creo que se equivocaron Ay, pobre cerdito Solo tienen a nosotros como amigos Nunca ganamos más estaño Reven con nosotros Bien, bien, bien A ver Esta vez vamos a ganar ¿Qué estás hablando? Porque hasta ahora Nos odiamos perder Pero hoy Hoy, mis amigos ¿Cómo comenzamos a aprender Cómo amar ganar? Eso no suena tan bueno Sí, sí Ah, bueno Muy bien Un momento, un momento No lo estamos pensando bien El objetivo de la competencia de construcción No es solo construir algo Tienes que hacer algo para llamar la atención De los jueces Está bien Entonces ¿Cómo hacemos eso? No tenemos que construir algo funcional Hagamos algo divertido Después de terminar la máquina de juegos artificiales Como planeamos Entonces construyamos algo genial encima Esto puede ser una buena idea Si quieres una reacción De fases a un creeper Está diciendo que hagamos un creeper ¿Un Enderman? A ver, ¿me van a elegir entre estos dos? Yo creo que voy a elegir un zombie No le voy a dar la razón a nadie Ajá Ese monstruo Está bien Ok Vamos a hacer un zombie Ok Vamos a ir a buscar Algunas cosas Están diciendo ahí Que vayamos a agarrar cosas Atributea, prepárate el cerdito Me encanta el cerdito Es muy mono One One Two Three Keep Keep Muy bien, muy bien Tenemos que ir a agarrar cosas Pero Ay Cu 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 A ver Cuanto más lo tengo que presionar La carita del cerdito Ay, que perro A ver Sabe que Me está dando risa Es que Mierda Que le dieron Las drogas no son buenas Si vieron como estaba pelando esa vaina de rápido Sabe que me está dando risa Miren, miren el cerdito Encima hace como una cara Estoy haciendo mucho ejercicio Y él no está haciendo nada Él está esperando a que nosotros hagamos el ejercicio Y miren, hasta el momento Me está incustando la dinámica Vamos a quebrar rosas Supongo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Y ahora que arriba A ver, arriba El cerdito me tiene los pies Ay, amigos Creo que este juego está muy divertido A ver Fruta Si ven Ese tiene algo Miren, miren, miren Cómo es que puede ser tan rápido Ja ¿Qué le dieron? Las drogas no son buenas A ver, a ver Eh La carita del cerdito Todos están felices Otra vez One Two Three Equip Equip Perdón Muy bien, muy bien Bien, me está gustando la dinámica del juego Está muy interesante Creo que les esté gustando el video Si es así Apóyame con Tú Me gusta Dale like Dale like Ya sabemos lo que vamos a construir Tenemos todo lo necesario Estamos listos Este año va a ser diferente No solo estoy lista para construir Estoy lista para ganar Está yendo ya, ¿no? Tienen ciertos perdedores No, empecemos Ah Oh, grandioso Ahí está Lucas y los Ocelotes La rivalidad Continúa Somos rivales Hombre, tienen camaras de cuero iguales y todo O sea, tienen su mismo equipo Qué genial, dicen Vaya, vaya, vaya Pero es el lado de los Ocelotes O, Padeon Grandioso escuadrón de estas tres Está aquí Lucas Mira estos Ocelotes Vámonos ya, amigos ¿Por qué es tan inglés ese pedazo? ¿Será que el resto será en español? ¿O qué? Ah, sí, nombre, por favor Acé, ¿y tú cómo estás? No, nombre de su equipo Mierda, no lo planeamos A ver Somos los maniáticos del inframundo Los rudos delfín Las orden del cerdo No, los rudos delfín Tenemos un dragón Genial Bien, le gustó Nos tocó la cabina así Entonces, vamos a ver Está muy gordo Dos cagados de la risa Ellos, ellos van a morir Yo lo sé Cabina dos Cabina tres Ah, bien Vamos a ver Los cofres Creo que De pronto los cofres Pueden cargar al fuego Digo con ellos Vamos a ver Ah, es una niña A ver ¿Qué más hay? Aquí hay algo Vamos a acercar el mouse A este punto Y aquí Leclero Se le trae lo dejaron Cabina cinco Bien, muy bien Veamos a ver ¿Qué sucederá aquí? ¿Esto es un faro? ¿Tiene un maldito faro? ¿Maldito faro? Ah, es un beacon Es un beacon Solo están construyendo un faro Están construyendo un faro arco iris A ver No hay problema Vamos a ganar Tenemos que darle apoyo al equipo Es una mascota Es un certito de Aragón Miren la orden de los perdedores Otra vez Buena Gil Ah, con que sí Solo están mirando Tendrán mucho tiempo para mirar Después de que ganen Y lo muestren en el Endercon Ah, ya dijeron Nosotros vamos a ganar Ustedes, no No Entonces, como permite la comida Ah, van a matar al cerdito No, no, no No se metan con él Yo hago lo que quiero Ah, no, pues tan malulo Ja Sigue hablando y averívalo Son bien malos No pierdan su tiempo Tenemos trabajo que hacer Ok Ese mono parece un alien Otra chica A ver Petra ¿Cómo es la construcción? Solo tiempo lo irá Pero somos optimistas Petra, olvidé de ser La estrella del inframundo Hola Lucas No hay problema Ok Como que somos amigos Y ella les ayuda por dinero Ok Dice que si necesitamos ayuda Lo busquemos Pero no nos vamos a buscar Sin ahí Saben dónde la encontramos A ver Enseñale a sus amigos Unos modales Sí Bueno, pues La verdad creo que Estoy eligiendo El modo tranquilo El modo calma El modo paceful Entonces vamos a ver Si ganamos así Tranquilamente Porque no quiero Poner las cosas calientes Aquí O si no A ver El gane Llevarán las culturales De ponis Pueden ver al Oslots Oslots Tienen un buen saludo Son la polla con cebolla Látigo del guerrero Agarré el grife El choque del constructor Coloquemos el Látigo del guerrero Sus heros pendejos No, no No van a ser El saludo El látigo del guerrero Ya no va a funcionar Otra vez El cerdito ahí De colado Vámonoslo Was you it Ruben Se llama el cerdito A ver Y a ver Que va a pasar Ah Tengo que construir Miren Es que en serio Que drogas son las que les dan a ellos Miren Oh no Dispensable Fuegos artificiales Estoy tan asustado No te preocupes La nuestra construcción Y nosotros nos preocuparemos Por la nuestra A ver Que hay que hacer ahora Q otra vez o E Mmm Q Q Ah bien 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 Estamos construyendo el fucking 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 Sabe Mierda No llevan nada No llevan nada Nada poco No llevan nada Oh llevan muy poco A ver Activa la palanca por favor Y ahora momento de la verdad Por favor voten esos huevos artificiales Que bello Esto se ve muy genial Seguro que ganaremos Esto ¿Quién no armó un zombie? Buena decisión Jess Bien bien Yo que se corte el corte Pero me corte el corte Y por ahí Chicos La gente Nos está mirando Buena construcción Hombre ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Perdón No había bajado Solo es un montón De la Tenida Mierda La envidia Puta Se está quemando el cerrito No por dios No Ruben No regresa Fue De ese mojo Ya la vas Se acabó Para arruinar La construcción Ruben se va a perder Mierda Dos decisiones Ya Quédense aquí Y sale la máquina Yo voy a buscar a Ruben Ajá Mierda 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 Buen colchón Si vieron La hizo caer Bien 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 Ellos se quedaron salvando la máquina Tenemos que ir a buscar a Ruben Tenemos que ir a buscar a Ruben Pero bueno amigos Creo que este video Ya se ha hecho un poco largo Así que creo que esto Lo dejaremos para el próximo video Creo que se pasaba con espacio Si Bien amigos Espero que les haya gustado el video Lo vamos a dejar hasta aquí En el próximo capítulo Del próximo video Continuaremos este capítulo Ya que se está tornando Muy interesante el juego Así que espero que les haya gustado Dale like Suscríbete si no lo has hecho Comparte para que muchas más personas Puedan conocer mis videos Y sin nada más que decir Hasta luego ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho!